¿Qué es la confidencial digital? ¿Qué es la confidencial digital? ¿Qué es la confidencial digital? Bueno, muchas gracias a la confidencial digital por organizar esta mesa redonda llena de expertos. Quería un poco mandarnos transmitir un mensaje de optimismo en el sector. Que hay tres grandes tendencias en los próximos años. Uno es el reto de la accesibilidad. Un segundo reto es la innovación. Y aquí tenemos un puntal muy importante que es la industrialización. Y por último necesitamos viviendas más sostenibles. Somos capaces de dar soluciones flexibles, de dar soluciones con unos tiempos de una rapidez muy alta y sobre todo somos capaces de, por lo menos los capaces de los promotores o de las empresas que realicen esa serie de proyectos inmobiliarios y dar una solución que realmente sea un traje a medida a sus necesidades. Existen grandes retos en el sector inmobiliario, entre ellos todo lo que tiene que ver con ESG, con la parte de sostenibilidad y por supuesto con la parte de dinamizar la oferta en el mercado inmobiliario y en especial en el mercado de vivienda. Para nosotros la financiación privada se ha convertido en la alternativa por excelencia a la financiación bancaria tradicional, para ofrecer más seguridad y celeridad en la concesión de la financiación y aumentar así el volumen de negocio del promotor inmobiliario. Estamos en un momento crítico para nuestro sector, especialmente lo que la vivienda se prefiere, con muchísimo interés y actualidad a nivel político, a nivel de medidas y como digo apetito inversor, apetito por el lado también de la financiación. En Hasbal estamos apostando por dos ejes estratégicos. Uno de ellos es todos los servicios que podemos realizar para nuestros clientes en materia de inteligencia artificial y anticipación a las necesidades del mercado y de la demanda futura. El segundo eje, posiblemente también muy relevante para el futuro, es la sostenibilidad. Muchísimas gracias al Confidencial Digital por habernos invitado a Asprima a este desayuno del sector. Me gustaría concluir con los grandes retos, o el gran reto, que el mercado inmobiliario es la accesibilidad de la vivienda de la gente.